Cairo Amador, miembro de la Comisión de la Verdad y la Justicia, dice creer en el informe presentado por la Policía Nacional que descarta mano criminal en el incendio en Catedral de Managua, a diferencia de la Iglesia Católica que sostiene que fue un atentado planificado. El 31 de julio hubo un atentado en la Capilla de la Sangre de Cristo de la Catedral de Managua, calificado así desde el Vaticano por el máximo representante de la Iglesia Católica. En Managua, el Cardenal Leopoldo Brenes, tras conocer el resultado del peritaje, sostuvo que fue un acto terrorista, pese a que las investigaciones determinaron que no hubo mano criminal. Este acontecimiento fue minimizado por Cairo Amador, miembro de la Comisión de la Verdad y la Justicia. El tema va mucho más a fondo que eso, más allá de las circunstancias que pueda suceder. Bueno, ayer en el mundo sucedieron tres bombazos, en el Líbano, en Corea del Norte y en los Emiratos Árabes. Enorme. Los tres desafortunadamente no fueron, al momento, actos terroristas. Todos dicen que fueron cuestiones circunstanciales, que el amonio del trato, que un mercado en Emiratos Árabes, que otro, un apartamento en Corea del Norte, etc. Esas cosas pasan. Amador rememoró la atención de la Iglesia y el gobierno y salió en defensa de este último. Lo que sucede es que la interpretación política en este ambiente polarizado y con una posición que se agarra de cualquier cosa, te lo politiza y te le da vuelta y te lo pone, además, en otro contexto. ¿Cuál es el otro contexto? Un pensamiento lineal, que del 79 para acá siempre el Frente Socialista ha estado en contra de la Iglesia. Eso no es cierto. No obstante, en el año 2004, Daniel Ortega pidió perdón a la Iglesia Católica por equivocarse, cometer muchos errores y atropellos a figuras tan respetadas. De manera que el incendio provocado, según la policía, por los vapores emanados de un atomizador con alcohol, es una versión creíble para Amador. De manera que la Comisión de la Verdad sí cree en la versión policial. Por supuesto. Robos y atentados han aumentado en los últimos días en templos católicos del país, cuyos líderes en su mayoría son fuertes críticos de la pareja gobernante por los atropellos al pueblo nicaragüense. Willy Narváez.